¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Scrap Mechanic. Todo el mundo conoce ya este juego. Se hizo bastante famosillo en su momento y la verdad es que volvió a estar en la palestra cuando sacaron el modo survival. Llevaba ya un tiempo echándole ojo y digo, bueno, pues me lo compro, vamos a ver qué tal funciona, a ver si el ordenador me lo corre, porque ya lo he probado y he tenido algunos problemillas. La cámara se me desconecta cuando carga textura, la cámara se me desconecta, como que peca un poquillo ahí, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da y vamos a empezar en el modo survival, porque yo creo que es el modo más interesante y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, ya estamos dentro del juego, parece que todo va bien, de momento vamos a ver porque he estado, está en la nave donde nosotros nos hemos estrellado. ¿Qué tendremos que hacer qué? No tengo ni puta idea. Bueno, yo creo que tendremos que investigar por aquí, ¿vale? Estas cosas que son... Ahora mismo los controles no tengo ni puta idea de los controles de qué va. Clip derecho. Ah, vale, circuito recogido, clic derecho, vale. El inventario es la I. Herramientas, bloque, interactivo, piezas, consumible, ¿vale? La L y la H. Vale, supongo que tengo que ir hacia allí, siguiendo el rastro este. Vale. Vale. Vale, de momento parece que es bastante sencillo. No sé si tengo... A ver. No tengo ni idea de los controles. Es printar... ¡Hostia! Es printar la... La mayúscula. Creo que voy a prescindir de dos botones, ¿vale? Del 8 y el 9. Creo que voy a prescindir de estos dos. Porque los que seguís mi canal ya sabéis que... Que yo suelo poner... Eh... Los de estos, los... Correr y demás. O sea, correr y... Y agacharme y demás en los botones numéricos que son de más fácil acceso para mí. Y esto ya lo pondré yo más adelante. Ya lo iré configurando con mi forma de jugar. A ver, esto como... Ah, vale. Ahora. 7. No. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Y... Este de aquí. El 7. Vale. Perfecto. Y ahora el 8. Ah, no, espérate. No, coño. Y ahora gatear. En el 8. Perfecto. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Bien. Ya después organizaré las teclas mejor. Porque lo que me interesa es... De momento... Organizarme un poquito... Para no liarme con las teclas. Vale. Vale, bien. Control Binding. Ahí va. Y ya con la rueda... Vale, vale. Con la rueda puedo organizarme bien. Voy a poder... No pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Puedo disponer... Hostia, que me han hecho un caminito aquí. Puedo disponer perfectamente de las teclas... O de las casillas... O de las casillas... De acceso rápido, vale. De la barra. De la barra, mejor dicho. Antes... Bueno, antes digo yo. En su momento ya vi vídeos de este juego. Pero... Nunca lo había probado. Porque... Nunca me llamó la atención el modo... Construcción libre, ¿vale? Pero este modo survival... Sí me llama la atención. Lo veo más interesante. Y a medida que le metan contenido... Pues será más interesante todavía. Vale, ¿qué pasa? ¿Aquí ya no hay más nada o qué? Lo que yo no sé es... ¿Qué tengo que hacer? Porque es que no me... A ver... La H. Vale... Esto... ¿Esto qué es? Procesar... Pero... ¡Ay, tú, puto! ¡Holy, pero qué pasa! ¡Hostia puta! Que me han dejado... Pero que me han dejado tibio. A ver... Seis. Comer. A ver si recupero algo de vida... Porque me han dejado... En la mierda, vamos. Soltar. Procesar. ¿Procesamos para qué procesamos? ¿Para que sea mejor? Vale, ¿y qué pasa? Lo he procesado, pero ya está. No me han dado nada, ¿no? No me han dado nada. ¿De dónde han salido estos tíos? Estos robots. Usar. Usar. Cofre. Lo cojo. ¿Vale? Ah, vale, vale, vale. Era por aquí. Allí se ve... Una cosita más. No tengo ni idea ahora mismo... De para qué sirve. Nada. De nada. De nada de lo que hay aquí. Voy a ciegas. Vamos, a ciegas. ¿Qué coño es? ¿Esto no puedo cogerlo de ninguna manera o qué? No puedo cogerlo. Vale, entonces... Ah. Tengo que ir para aquí arriba, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Quieto para... Hostia, se ha ido a una fábrica. Bien, 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 bien. De momento, de momento... Va la cosa bien. He recuperado vidita porque me han dejado en la mierda. Vamos a asegurarnos de que no haya más robots por aquí. Esto lo procesamos, ¿no? Voy a ver, pero... Es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo ahora mismo. ¿Procesar qué es? ¿Recoger o quitar del mapa? No tengo ni idea. Porque es que no sé para qué lo estoy procesando, en serio, ¿eh? Allí se ve un robot. Vamos a ir por aquí. Que no haya nadie, ningún robot por aquí, atacándome. Bien. Vale. Y ahora... Esto. Esto. Y esto. Vale. Para la mochila. Pues no tengo ni idea de lo que estoy haciendo ahora mismo, vamos. Voy perdidísimo. Vale. Semilla de tomate. A ver. Vamos a... Vamos a ver lo que tenemos. Tenemos semilla de remolacha, semilla de zanahoria, 12 lámparos cultivos, gasolina. Semilla de remolacha también. Que esto lo podemos estaquear, ¿no? Digo yo. Ahí va. Lo podemos estaquear. Esto lo... Aquí. Herramientas, bloques, bloque de restos de metal, interactivo, piezas, rueda de chatarra, saco de tierra, consumibles, gasolina... Pues... 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 Creo que... Aquí ya... Hostia, se está haciendo de noche. Mierda. No sé lo que tengo que hacer ahora mismo. Así que lo que haré será ir para abajo. Y ver... Coño, yo por dónde subió. Ah, vale, por aquí. Ir para abajo. Y ver si puedo... Recolectar algo más por aquí. ¡Ay! ¿Esto qué? ¿Esto qué? Esto no lo he visto yo. Recogido circuito, vale. Creo que tengo que ir para allá, ¿eh? Vamos a investigar. Es que de noche no me hacen nada de gracia porque no voy a ver... Me van a atacar todos los monstruos. Bueno, no monstruos. Robots. Aquí no son monstruos, son robots. Hay algunos objetos que no se... Ah, vale. Si lo he recogido, ¿no? Hostia, que lo he recogido. Vale, 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 vale. Hay algunos objetos que no se pueden recoger, no se pueden interactuar con ellos. ¡Oh, un momento! Espera, 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 espera. Estoy tonto, estoy tonto. Vale, 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 vale. Estoy tonto. Tengo que ir otra vez para arriba. Porque estoy seguro de que el bidón lo puedo recoger. Ah, con el botón derecho lo puedo recoger. Pero segurísimo, vamos, porque resaltaba mucho este bidón. Estoy seguro. Toma, ya, lo sabía, es que lo sabía, vamos. Y yo creo que ya está, ¿no? Que aquí ya no me queda nada por recoger. Vámonos para abajo. A ver. Tengo algún de estos para ver las misiones o lo que tengo que seguir. Pero es que no tengo ni idea de lo que hacer ahora mismo. A ver. Mejorar. Registro. La L. Vale, registro. La L. 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 Un carajo para mí. La L. Pues nada. La L no me deja hacer nada. Así que vámonos para abajo. Y vamos a seguir investigando por aquí. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no tengo ni idea. Y lo que no quiero es acercarme mucho por esta zona, porque antes he visto un robot. Es, ahí está. Saco de tierra, circuito. Vale, vale. El robot está entretenido. ¡Ah! ¡Ahí tú! ¡Hostia! 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 ¡Corre! 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 Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Me cago en su puta madre. Me van a matar. Me van a matar. Voy a ir hacia la nave. Que yo creo que esta gente tendrá una especie de límite, ¿no? De un límite de un rango de ataque o algo, ¿no? Que no me seguirán, ¿no? Vale. No sé qué tengo que hacer ahora mismo, ¿eh? Estoy perdidísimo. Voy a entrar por aquí, a ver. Ahí hay gasolina. Aquí hay cosas que puedo hacer. Usar. Vale, aquí tengo un cofre. Cofre. Vale. ¡Ah! Vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto es para guardar, vale. Para guardar. Guardar partida. Pero esto tengo que... Tengo que... Hay un montón de llamas. Esto tengo que hacer yo algo por aquí. Requiere energía. Requiere energía. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿En serio? Ni idea. Ni idea. Un momento, espérate. Yo tenía un cubo, ¿no? Tenía un cubo. Y por aquí tiene que haber agua o algo para extinguir esto, ¿no? ¿Vale? Vale. A ver, no hay mapa aquí. F, forse. Ah, no, espérate. Que esto es para construir. Requiere energía. No tengo ni putia de acaso aquí. Pero ni idea, vamos. No tengo ni idea. Microwave. El mecánico del método. Ahí todo... Todo fuerte ahí con el... Creo que... Creo que esto lo tengo que apagar con... Con agua. El agua tengo que encontrarla por algún lado de aquí. No sé por qué me pone... Forzar construcción. Voy a intentar... Encontrar algo de agua. Espérate esto por aquí. ¿Qué coña ha sonado? Vale, aquí hay otra cajita. Se escucha algo por aquí, ¿eh? ¡Ay! ¡Tu puta madre! Vale, voy a correr, voy a correr, voy a correr para otro lado. ¡Pucha, coño! Otro robot ahí. ¡Me cago en la leche, coño! ¡Uy! Vale. Quizás aquí arriba haya algo. ¡Hostia, tú! ¡Coño! No me dejan en paz, ¿eh? Otro... ¡Joder! Me estoy metiendo... ¿Dónde no tengo que meterme? ¡Hostias, hostias! ¡Ay! ¡Coño! ¡Joder, lo he encontrado de cara! ¡Vale! ¡Joder! ¡No me deja, tío! ¡Déjame en paz! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vamos a ver si puedo recoger agua con esto. Vale. Vale, ahora... Necesito... Necesito crear algo por aquí. Una construcción o algo. A ver. Para subir ahí arriba. A ver, ¿puedo talar esto? ¿Sí puedo talarlo? ¿En serio? Recoger. Vale. Vale, ya se está haciendo de día. Perfecto. Pero ¿por qué? A ver. Procesar. ¿Pero de qué sirve procesar? Es que no lo sé. No tengo ni idea, vamos. A verla ahí. ¡Ah! Vale, 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 vale. Ahora... Cojo esto por aquí. Y voy a intentar poner aquí algo. Vale, vale. A ver, ¿puedo subir por aquí? Vale, perfecto, 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 perfecto. Bien, perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar mi puñetera nave. Para soltarle el cubo de agua. A ver si puedo apagar eso. Vale, esto... ¿Esta zona es nueva o qué? ¡Me he perdido! ¡Ay, que me he perdido! ¡Me cago en la leche! Vale, allí más agua. Bueno, poco a poco, poco a poco. Voy descubriendo cómo va el juego porque no tengo ni puñetera idea. Vale, allí se ve fuego. Allí tiene que estar la nave, ¿no? Más orcas de maíz. ¿Para que se escuche? Vale, voy a ir a escuchar. A ver, el fuego, ¿no? ¿Dónde está la... ¿Dónde está la columna de humo? ¿Dónde está la columna de humo? Coño, que no la veo. ¿Cómo es posible que me pierda tanto? Ah, coño, está aquí, joe. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Y tampoco me hace falta ir tan lejos. Y es que está allí. El de este, el agua está allí. Ahí tengo que tirar por aquí, ¿vale? Detrás de esto está el agua. Sí, el agua. A ver, tres. ¡Oh, vaya! Perfecto, perfecto. Me he quemado. Vale. Tengo que ir para allá atrás, bien. Por aquí atrás tengo que ir. Vamos por aquí, venga. Aquí atrás tenemos agua, ¿no? Tampoco me hace falta ir tan lejos. Tengo aquí el agua cerquita. Bien. Aquí voy a poner algunos bloques. Y ya está. Bueno, pues cuando lo tenga todo apagado, volvemos. Bueno, ya he quitado todo el fuego de dentro. Que supongo que será más que suficiente, ¿no? Esto requiere batería. Vale. La batería, yo creo que tenga aquí una batería, que es esta, ¿no? Batería general. Vale. Bien. Se ha restablecido la energía. La E. Ah, vale. Hostia, qué guapo, ¿no? A ver. Usar. Usar. Hostias, qué guapo, ¿no? Asiento de conductor. Asiento de chatarra. Vale, vale. Con esto ya iré haciendo... Herramienta de conexión. Vamos a crear esta, que la tenemos. Hostias, qué guapo. A ver. Hostia, que la puedo... Vale. Usar, ¿eso qué es? Recoger registro. Vale, vale, vale. Ahora sí tengo el registro, ¿no? Vale. ¿Qué significa esto? Lo de set waypoint. Creo que estas son mis bases, ¿no? Las bases... Eh... Con las que yo puedo contar. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Que... Cojo esto. Refresquito por aquí. Puedo arreglar el váter, porque está hecho una puñetera... Mierda, vamos. Está hecho polvo el váter. Microwave. Usar. Vale. Vale. Pues... Por ahora va todo bien, ¿vale? Por ahora va todo bien. Creo que tengo que arreglar por aquí alguna cosita más, supongo. Vale. Que no sé... ¿Eso qué es? Hostia, ¿puedo cogerlo? Bien, bien, puedo coger... Todo puedo cogerlo, ¿no? No, no puedo cogerlo todo. Recoger. Y... ¿Qué coña ha sonado? ¿Qué coña ha sonado? A ver... ¿Tengo un robot por aquí afuera? No, no. Vale, no. Voy a guardar la partida, porque me ha costado un montón. Vale. Me ha costado un montón el... El tema de apagar la nave. Coña, apágate. Que de hecho no le he apagado del todo. Afuera. Todavía sigue con fuego. Pero es que he intentado apagar el fuego de ahí arriba y no me sale. O sea, no... O no he llegado muy bien... O no se apaga, ¿vale? Así que vamos... ¡Hostia! ¡Supongo! ¿Qué tenía aquí un lago al lado? ¡Me cago en todo! ¿Qué tenía un lago aquí al lado? ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas, vamos! ¡Soy tonto del culo! Tenía un lago aquí al lado. ¡Joder! Y he dado 20 mil millones de vueltas. Bueno, aquí por lo menos hay algo. ¡Joder, macho! ¡Ey, ey, ey! Dios, te estás cargando... Toma por culo ya. Esto es una carretilla. ¿Puedo coger la carretilla? No, no puedo. ¡Hostia! Pero qué coño... Espera, que la puedo desmontar. ¿Que la puedo desmontar? Bueno, voy a coger otro cubo. Por si acaso, ya van tres cubitos. ¿Esto qué coño es? Ah, esto es el... Bueno, voy a coger todo lo que pueda. Vale. Acabo de desmontar la carretilla. Que yo no sé si he hecho bien o no. ¿Sabes cuántas piezas tiene esto? Inventario lleno. Vale, pues tengo que ir para allá, para mi casa. Y soltar cositas. Ya que tengo otro cubo. Voy a ponérmelo aquí. Y voy a llenarlo. Y ya puedo apagar... Tres fuegos en vez de ir de uno en uno. Que soy tonto del culo, vamos. Uno. Vale. Bien. Ya puedo ir apagando de tres en tres. Es que antes estaba yendo de uno en uno. Que soy tonto, vamos. Vale, perfecto. Aquí hay más fuego, ¿no? Vale, por aquí. Este grande. ¿Este se podrá apagar? Sí, se puede apagar. Voy a intentar... Espérate, a ver. Este... Hostias. Este no se ha apagado, ¿eh? Este no se ha apagado. Voy a intentar apagar el de ahí arriba, ¿vale? A ver si puedo. Espera, voy a coger más... Ah, la mierda. ¡Ah, estoy chulido! Son tantas cosas. Ahora mismo que tener en la mente tantas cosas. De coger materiales, guardarlo. Que si no sé qué, no sé... No sé cuánto. Bueno, a ver. Por aquí... Tengo yo esto. Que puedo guardar cositas. Voy a guardar materiales. De... Ah... Más semillas. ¿Vale? Y ahora, ¿qué más tengo por aquí para... A esto lo puedo... Ah, no puedo... Estaquear las... No puedo estaquear las de estas, las ruedas. ¿Vale? Voy a intentar... ¿Por aquí no puedo arreglar yo nada, o qué? Bueno, voy a intentar subir ahí arriba. ¿Vale? Para ver si puedo apagar el fuego ese de ahí arriba de la nave. Bueno, chicos. De momento... Esto es lo que hay por hoy. Estoy deseando ver qué más sorpresas me depara el juego. Este porque de momento me ha encantado. Me ha encantado. Está chulísimo. Tendrá muchas cosas... O sea... El hecho de poder ir recogiendo todo lo que te encuentres... Que yo creo que es así, ¿vale? Porque la carretilla la he desmontado. O sea, pieza por pieza la he desmontado la carretilla. Este juego para construir tiene que ser una auténtica locura. Una auténtica locura. Y... No puedo esperar... A ver lo que me depara más adelante. A ver qué clase de vehículo soy capaz de construir. Y... ¿Cuánto puedo durar? De hecho, este juego también lo tiene Reynor. Así que le diré que me echo una mano. Porque Reynor es el que controla mejor esto. Y así puedo ir con él más seguro. Porque, como habéis visto... He ido a la otra punta del mapa. Bueno, a la otra punta no. Pero... He ido bastante lejos cuando tenía ahí un puto lago. Para apagar la nave. Soy... Soy tonto del culo. Tonto de remate. Y de hecho... No sé por qué esa parte de ahí arriba no puedo apagarla. Pero bueno, ya la... Casi toda la nave está apagada ya. Quedará algunas cosas por allí. Por allí. Creo que los incendios grandes no se pueden apagar. ¿Vale? Pero de momento... Va todo bastante bien. Ufff... No sé ni para qué sirve la mayoría de... Bueno, ruedas y demás. Pero... Esto es una auténtica locura. Ahora mismo tengo la cabeza... Esa... Que va a reventar. Porque son tantas cosas que asimilar. No te dan un tutorial como sí. Que para mí... Que soy bastante torpe. Se echan falta porque... Aquí... Supongo que esto será... Eh... Las bases que yo puedo tener. Los edificios que yo puedo considerar como mi casa. Porque aquí está la nave. Y este... Que no sé si lo he encontrado. Yo creo que no. Que no he encontrado ningún sitio parecido a este. Pero la verdad es que... El juego pinta muy, muy, muy bien. Tengo que tener en cuenta el agua y la comida para no morirme. Son... Son... Eh... Puntos de supervivencia. Eh... Bastante sencillos. Pero que están muy bien. ¿Vale? Tampoco hay que excederse. Con... Eh... Con las interfaces de... De survival. ¿Vale? Porque llega un momento en que cansa. Y... En definitiva. Este juego me va a encantar muchísimo. Porque en cuanto yo sepa. Construir. Eh... Vehículos. Naves. De todo. Aquí lo voy a... Vamos. Esto va a ser la risa. Así que nada. Le voy a decir al Reynor que a ver si se anima. Y quiere echar unas partiditas conmigo. Ja, ja, ja. Pero bueno. Esta primera impresión me ha encantado. Es un juego que... Que tiene mucho contenido que ofrecer. Tienen que meterle mucho más contenido todavía. Y... Yo no he... Arrascado... Ni la superficie... De lo que puede ofrecer este juego. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.